Tu guía, Magasín TV. Bienvenidos a Volkswagen. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Gabriela. Vamos a comentarnos de algo muy novedoso. Háblame de T-Cross. Bueno, quiero comentarles sobre esta nueva SUV. Es el nuevo T-Cross que ha llegado a la marca para rejuvenecer, ya que es un concepto bastante interesante e innovador. Esta T-Cross es cool, práctica, segura e intuitiva. Es una movilidad tan intuitiva que prácticamente se la puede estacionar sola. Es increíble toda la tecnología, la calidad y el confort que le presenta. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, la más equipada. Es nuestra High Line. Este vehículo viene con un panel digital, con una radio de 8.5 pulgadas, donde puedes mirar tus fotos, toda la conectividad a través de la radio. Viene con techo solar, viene de serie con seis bolsas de aire distribuidas en todo el vehículo. Lo hace el vehículo más seguro en su segmento. Tiene cinco estrellas en el Latin en Camp, tanto para adultos como para niños. Encuentras todo en este vehículo. Viene con sensores delanteros, traseros, sensores de frenado en maniobra, poscolisión, totalmente seguro para la familia. Puedes ver el espacio que tiene en la parte de trasera, es súper amplio. Está diseñado en la estrategia modular MQV de Volkswagen, que le da mayor amplitud y comodidad en el interior al conductor. Una maletera de 380 litros de capacidad de carga. Viene con un doble fondo, por si ustedes necesitan, de repente, un poco más de espacio. Los aros 17 de aleación, una combinación que hace que el vehículo se haga mucho más elegante. Comentarte también que ahora la marca viene con un mantenimiento extendido. Ahora los mantenimientos de Volkswagen se realizan cada 10.000 kilómetros. No necesitas hacer ni asentamiento de motor, ni venir cada 5.000 directos. Cada 10.000 kilómetros tú haces el mantenimiento en los servicios autorizados de la empresa Enhanza a nivel nacional. Y estamos ubicados también en la avenida Vanser, entre segundo y tercer anillo. Atendemos desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche continuo para que nos visiten y puedan conocer la paleta de modelos y de colores. Hagan un test drive con nosotros y vivan la experiencia Volkswagen.